Música Callejero jugando juego en la calle 64 va brincando desde aquí hasta el valle Si vas conmigo dame un grito Ponte un click en el cielo Rompemos todo lo que vemos Mama suelta tu pelo Negro haz lo que quieras Pa' sentirte bien Toma algo, quema algo Y a friquear también Cuando la gente termine de gozar Ya ves que olvidas a todos los demás después Por años conoces mi familia, chacho Yo paso por calles para darte un brazo Pero yo quiero quemar seguro Si es micrófono o mota no le hace El tiempo es duro Rezaste que no pude por diez Pero sabes que entraste a mi casa Pero no tienes fe Cierro los ojos bien porque nunca sabes cuando Me encabrono y te dejo vigilando Quemo palabras como yetua que te puma Su oídos explotan como pulmones pa' la mota Deje que seque, se mete, se crece Todas mis palabras en tu mente Tienes bronca y yo te dejo chueco Y tu vida mijo no vale un peso Miendo por ahí es Cypress Hill en un loco Con la rumba que te tumba Pandillero loco Somos negros callejeros Jugando juego en la calle Sesenta y cuatro va brincando Desde aquí hasta el valle Si vas conmigo dame un grito Pon tu click en el cielo Rompemos todo lo que vemos Mamá suelta tu pedo Negro haz lo que quieras Pa' sentirte bien Toma acto, quema algo Y a friquear también Porque somos Cypress Hill Ven a fumar loco Métete adentro Vamos a ir y a pistear un poco Ponte de lado con tu gorra Pon tu asiento pa' atrás No juegues wey con la mota Dame esa mata Yo soy de barco con Sofía Vergara en mi rafla Siempre con mi clica en la cara estilo mafia Pleito, ten cuidado que no te cojas Si te crees demasiado ten cuidado Luz de roja Aquí no homies, ya sufrimos todo eso Agarrando las ferias, mentiendo estos besos Ya me conoces, soy chingón de mi calle Saco esa avenida y el puro desmadre Ya tu sabes, no jugamos esa mierda Cualquier pendejo, le partimos una pierna Que hubo ese, tu clica que se llama Ponla en el aire como si fuera nada Manos en el aire con sortijas así Solas asesinos cogiendo todo aquí A todos los vatos chequeen esto En cada barrio tengo respeto Viendo por ahí es Cypress Hill en un lolo Con la rumba que te tumba pandillero Loco, somos negros callejeros Jugando juegos en la calle 64 va brincando desde aquí hasta el valle Si vas conmigo, dame un grito Pon tu clica en el cielo Rompejo todo lo que vemos Mamá, suelta tu pelo Negro, haz lo que quieras Pa' sentirte bien Toma algo, quema agua y afriquear también Touchoo bellícula Touchoo love Toon agres e forget Touchoo bell Touchoo bell Gracias por ver el video.